¡Hola! Bienvenidos a Uncomo. En este video tutorial os voy a enseñar a hacer una careta como esta, de Frankenstein. Así que si elegimos disfrazarnos de este personaje con esta careta, nos ahorraremos de pintarnos toda la cara de verde. Así que ahora vamos a ver todos los pasos para poder hacerla. Para realizar la careta de Frankenstein, el material que vamos a necesitar es el siguiente. Cartulinas de cuatro colores, una verde, una negra, blanca y gris. Una regla, lápiz y goma, unas tijeras, pegamento de barra y un returador negro. El primer paso será coger la cartulina de color verde y puesta horizontalmente, nos la tendremos que llevar a nuestra cara, poniendo nuestra nariz en la parte de abajo. Y calcularemos con un lápiz, marcaremos donde tenemos nuestros ojos. Cuando ya tenemos nuestros puntos marcados de los ojos, vamos a realizar como unas gafas, sabiendo que nuestra nariz quedará aquí en medio. Así que vamos a hacer así. Esto luego podemos ir retocándolo antes de recortar, lo podemos hacer más redondo o más cuadrado, como queramos. Cuando ya tenemos las gafas, le haremos como si fueran de pasta gorda. Dejaremos esto así. Y entonces, cuando ya tengamos nuestras gafas, que serían lo ancho de nuestra cara, podemos comprobarlo volviéndonos a poner, dejaremos como unos rectángulos hacia los lados, así. Y haremos la parte de la cabeza. Cuando dibujemos esto, podemos ponérnoslo repetidamente en la cabeza para ver si estamos haciéndolo a proporción de nosotros mismos. Pero bueno, ahora, si borramos, borramos bien si hemos hecho algún retoque en las gafas. Y, cuando esto esté acabado, recortaremos todo menos esto de aquí. Una vez recortado, nos lo ponemos en la cara. Y si hemos visto que no nos ha quedado bien, podemos darle la vuelta y volver a tomar las medidas o hacer los círculos de los ojos. Por ejemplo, yo aquí antes lo he hecho sin regla. Pero ahora tenemos la oportunidad de dar la vuelta y hacerlo bien con regla. Y ya tenemos la vuelta. Borramos las puntas. Y tomamos la medida. Ahora sí que creo que no se ha quedado del todo bien. Así que ahora, bueno, lo que tenemos que hacer es la parte de arriba de nuestro Frankenstein. Para ello vamos a necesitar cartulina negra. Ahora, cogeremos un cachito de cartulina negra y haremos lo siguiente. Esto de aquí. Desdentaremos toda una parte horizontalmente. Porque esto que estamos haciendo, aunque a lo mejor parezcan dientes, es el pelo de nuestro Frankenstein. Cuando tengamos esto hecho, cogeremos nuestra cara y lo colocaremos más o menos donde queramos que esté. Y lo siguiente será darle la vuelta y marcar por donde va nuestra cabeza. Y a medida de esto, lo recortamos. Como veréis. Nos ha quedado perfecto. Así que ahora, vamos a pegarlo con el pegamento de barra. Colocamos bien todo el infregnado de pegamento. Y lo ponemos. Apretamos. Apretamos. Y, como veréis, ya va cogiendo forma nuestro Frankenstein. Ya tiene su pelo. Así que ahora, vamos a hacer los típicos tornillos que lleva. Ahora, cogeremos un trocito de cartulina blanca y cartulina gris. Y con la gris, haremos, con la ayuda de la regla, unos rectángulos. Que en este caso, yo los haré juntos. Los haré cada uno de dos centímetros. Hacemos así y marcamos la mitad. Y esto, lo recortaremos. Pero antes de recortar, también lo que vamos a hacer es, a proporción de lo que hemos hecho, que esto mide dos centímetros, pues haremos. De aquí a aquí, marco dos centímetros. Y de aquí a aquí, dos centímetros. Y vamos a hacer los tornillos. Esto no hace falta que lo hagamos con la regla. Ya que son ovalados. Lo haremos a mano alzada. Intentamos que los dos queden más o menos de la misma medida. Y ahora sí, lo recortamos todo. Cuando ya lo hayamos recortado, cogeremos, y haciendo parejas, cogeremos el tornillo blanco, colocaremos pegamento solamente hacia la mitad de él. Y lo colocaremos al principio de uno de los rectángulos de color gris. Y haremos lo mismo con el otro. Pegamento hasta la mitad. Y en el palito gris. De esta manera. Y ahora, el siguiente paso será pegarlos aquí hacia los lados. Y hacemos lo mismo con el palito gris. Ponemos pegamento hacia la mitad de él. Y lo pegamos a la altura que más nos guste. Ahora, con el otro extremo, pegamento a la mitad. Y lo pegamos aquí. Y ahora tendremos que esperar a que sequen bien para que no se nos caigan. Cuando ya haya secado todo bien, tendremos que recortar la parte de aquí dentro, que será donde pondremos nuestros ojos. Así que para ello, cogemos, inclinamos un poquito todo y hacemos un corte. Con cuidado, que no se nos arrugue mucho. Y a partir de aquí, ya nos ponemos a recortar. Despacio. Ya que podemos romperlo. Como veréis, estas partes de aquí, que aún se ve lápiz, podemos coger con la goma y borrarlos con cuidado. Ya que es muy difícil cortarlo completamente a ras de las marcas que hemos hecho. Así que, ningún problema. Se borra. Igualmente, como veréis, la gafa ha quedado bien. Así que ahora haremos lo mismo con el otro lado. Inclinamos un poquito la cartulina. Y hacemos un corte. Por aquí introducimos la tijera. Y ya recortamos de nuevo con cuidado. Y así ya tenemos las dos partes de los ojos de las gafas cortados. Aquí haremos lo mismo también un poquito con la goma. Donde veamos que se ve lápiz. Y ya está. Ahora falta un detalle muy importante de Frankenstein. Cogemos el retulador negro. Y haremos una cicatriz. Hacemos ya una línea que no es completamente recta. Y hacemos como unas pequeñas rayas que atraviesan. Y así ya tenemos también nuestra cicatriz de Frankenstein. El último paso, poner una goma elástica. Así que, cogemos estas pestañitas que hemos hecho y les hacemos un pliegue. Y ahora, con la ayuda de la tijera o de un punzón o de alguna manera, hacemos, también encogemos un poquito. Y intentamos hacer un corte no muy grande. Ahí. Un cortecito. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Doblamos. Y... Un cortecito, por el cual nos quepa la tijera, ya estará bien. Ahora, cogemos una goma elástica de cualquier color. Para tomar la medida de la goma elástica, tenemos que ponérnosla por detrás de la cabeza, hacia la altura de las orejas. Nos tiene que venir un poquito pequeñas, ya que si nos viniera exactamente la medida, pues no nos serviría, porque se nos caería la careta. Tiene que apretar un poquito, porque para ello hemos elegido un hilo elástico. Así que cuando tengamos la medida, lo que tendremos que hacer es coger y desde la parte de atrás de la cartulina, de la careta, intentar meter la goma esta por detrás. Pero como veréis, es muy difícil. Así que ahora os voy a enseñar un truco. El truco es, cogemos un imperdible. Que seguro que tenemos alguno por casa, o si no, preguntamos a nuestra madre, que ya sabéis que ellas tienen de todo. Y cogemos la punta de la goma elástica ahí, la atravesamos. Y cerramos el imperdible. Y ahora lo que haremos será pasar el imperdible por aquí, que es mucho más fácil. Y como veréis al tirar, la goma también entra. Cuando ya esté pasada, quitamos el imperdible. Y hacemos un nudo. Y volvemos a llevar el nudo a la zona del agujerito. Si nos sobra, cortamos para que quede mejor. Y haremos lo mismo con el otro lado. Ponemos la goma recta. Hacemos pasar la goma por el imperdible. Y este lo pasamos por el agujerito de la cartulina, por la zona de atrás. La hacemos pasar. Quitamos el imperdible. Y hacemos otro nudo. La acercamos a la zona de la cartulina. Y como veréis, nuestra careta de Frankenstein ya está acabada. la zona del agujerito. La acercamos a la zona de las cartulina. Y sabe. Preparamos el imperdible. Gracias por ver el video